Bueno, vamos con la segunda parte del vídeo, que tiene que ver con la segunda parte del problema. Fijaos que ahora nos dicen que estamos en una situación en la que ese coeficiente que hemos calculado antes, bueno, pues tenemos uno mucho más grande que ese, eso significa que garantizamos que esto rueda sin deslizar. Y ahora lo que nos están preguntando es, bueno, plantear el sistema y luego resolverlo, ¿qué nos permitiría obtener la velocidad de ambas masas cuando el muelle recupera su longitud natural? Recordemos que este muelle, digamos, su longitud natural empezaba aquí, lo hemos comprimido, hemos empujado este rodillo hacia la izquierda, esta cantidad de, todo está en reposo, ahora lo soltamos. Pero como digo, tenemos esa garantía de que estos ruedas sin deslizar. Fijaos que lo que nos piden es calcular la velocidad de ambas masas. Como he dicho otras veces, la velocidad, bueno, pues es algo que aparece en la cinemática, cinemática, es algo que aparece en la cantidad de movimiento, ¿vale? Como m por v, y es algo que aparece en la energía cinética q medio de mv cuadrado, ¿vale? En la parte cinemática eso significa que si yo conozco las aceleraciones, en principio puedo integrar, ¿vale? Con respecto al tiempo y calcular la velocidad. En este caso podría hacerlo, el problema es que las aceleraciones, yo calculo antes la aceleración en un instante, ¿vale? En función de esta d. Si lo quisiera hacer para cualquier compresión del muelle, yo tendría que llamar a esto x y resolver el problema en una situación en la que la fuerza del muelle es k por x. Y eso implicaría que las aceleraciones del carro y del rodillo serían funciones de x. Y por tanto, para poder integrar la dinámica, tendría que hacer ese pequeño truquillo que vimos en su día, en el que tendría que multiplicar esta ecuación por diferencial de x, etc. Encima tendría que llevar la cuenta del subíndice, ¿vale? Porque no es lo mismo la ecuación para 2 que para 1. A esto le llamaría v1, haría separación de variables. Y con esto sacaría v1 de x. Bueno, veis que es un poquito lioso. Pero también os decía que esto que llamábamos caso 3 en cinemática, en realidad, bueno, lo adelante, era un redescubrimiento de la conservación de energía. Así que para hacer un caso 3 de cinemática, para eso hago la conservación de energía. Así que va a ser mi planteamiento. Vamos allá. Borramos esto. Y escribimos lo único que sabemos en la vida de la conservación de energía. Y es que el trabajo de las fuerzas externas no conservativas, más el trabajo de las fuerzas internas no conservativas, es igual a la variación de energía mecánica. Bien, aquí dentro tenemos la suma de la variación de cinética, más la variación de potencia. Y si recordáis de esa clasificación que hemos hecho, hemos visto que conservativas teníamos dos fuerzas, ¿vale? Teníamos el muelle y teníamos la gravedad, los pesos, ¿vale? P1 y P2. Bien, el movimiento en este problema es completamente horizontal, es decir, el rodillo se mueve siempre en esta línea, su centro de masa, y el carro, por sea donde sea, su centro de masa también se mueve horizontal. Así que no va a haber cambios en energía potencial gravitatoria. Solo tenemos energía potencial del muelle. Por otro lado, en esta clasificación de fuerzas externas, aquí solo teníamos la normal con el suelo. En este caso, si calculamos el trabajo que hace la normal con el suelo, tendríamos que hacer el producto escalar de N2 por el desplazamiento que hace el carro, el punto de aplicación de la normal. Entre dos puntos A y B, digamos, que nos interesen la dinámica, que no sabemos cuáles son exactamente, ¿vale? Porque en principio, cuando el rodillo se mueve aquí, este movimiento es relativo. ¿Vale? Así que habría que calcularlo. Pero bueno, no hay que preocuparse porque la normal con el suelo es vertical y el movimiento del carro es horizontal. Así que este producto escalar es cero y por tanto no hay trabajo de las fuerzas externas. Por la misma razón, el trabajo de las fuerzas internas no conservativas, aquí tenemos por un lado el trabajo que hace la normal 1, ¿vale? que es la que actuaba, si os acordáis del DCN, actúa tanto sobre el disco como sobre el carro, pero como es una fuerza interna, yo puedo calcular, por ejemplo, qué es lo que hace sobre uno de ellos. Entonces me fijo en este punto de aplicación y calculo el trabajo que hace la normal sobre el movimiento relativo que ese punto hace relativo al otro objeto. ¿Vale? De nuevo, esto habría que integrar, en este caso, entre dos puntos, podría ser cero y D, ¿vale? En este caso, pero de nuevo no pasa nada porque la normal va hacia arriba, el desplazamiento es relativo a la derecha y el producto escalar es cero. Y nos queda el rozamiento. Pero fijaos que el rozamiento, en este caso estamos en la condición de rodadura. Condición de rodadura significa rueda sin deslizar. ¿Vale? Si no desliza, ¿vale? Significa que el punto de aplicación de la fuerza, o mejor dicho, el rozamiento que actúa así sobre el punto de aplicación de la fuerza, no hace trabajo. ¿De acuerdo? Eso pasa siempre que tenemos una fuerza interna que es el rozamiento estático. No hace trabajo neto sobre el sistema. Evidentemente hace trabajo sobre el disco porque lo frena y hace trabajo sobre el carro que también lo frena. ¿Vale? Pero no hace trabajo neto sobre el sistema. Así que se conserva la energía mecánica. ¿Vale? Así que después de todo este análisis llegamos a la conclusión de que cero es igual a la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. En este caso, el sistema parte del reposo. Por tanto, tenemos que la energía cinética final no sabemos cuánto vale. Vamos a llamarle así K final. Pero la energía cinética inicial es cero. Y por otro lado, la energía potencial final es la del muelle en su longitud natural. Luego es cero. Así que solo nos queda la energía potencial inicial. ¿Vale? Por tanto, igualando, vemos que toda la energía potencial final perdón, toda la energía cinética final es igual a toda la energía potencial inicial. Muy bien. Pues vamos a poner números. En este caso tenemos dos objetos. Así que tenemos que tener en cuenta la energía cinética de traslación del disco. ¿Vale? Como no hay ningún punto del disco que esté anclado, no es un problema de eje fijo, pues también tenemos que tener en cuenta la energía cinética de rotación del centro de masa. Y luego la energía cinética de traslación del carrito. Y la parte del muelle, pues tenemos la energía elástica del muelle que como ya conocemos su elongación en esa posición, esa compresión en este caso, en su posición de partida, pues esto sería energía potencial. Y aquí tenemos las velocidades que nos piden. Problema, que tenemos tres incógnitas. Así que necesitamos más ecuaciones. En ese paso 5, del que hablamos siempre, hablamos de la conservación de energía. Perdón, de cantidad de movimiento. Y si recordáis, hicimos antes un análisis que decía que como como las únicas fuerzas externas son el peso y la normal con el suelo y son verticales, se conserva la cantidad de movimiento. Como el sistema está en reposo, eso significa que en cualquier instante la suma de las cantidades de movimiento horizontales, que en este caso no es la única que tiene, del sistema es cero. Y esto ya nos da otra ecuación. ¿Dónde buscamos la tercera ecuación? Pues como siempre, en la cinemática. Cinemática tenemos varias cosas que pensar. Para empezar siempre, y obligatoriamente, de hecho, tenemos la cinemática del sólido rígido. Y solo sabemos una cosa, la cinemática del sólido rígido. Y es, si yo tengo un sólido rígido y tengo dos puntos, por ejemplo, este punto G y este punto A, yo puedo decir que la velocidad del punto G es igual a la velocidad del punto A más la velocidad angular vector, ¿vale? Por el vector que conecta A con G. ¿Vale? Bien. Esto está en reposo, pero va a empezar a rodar en sentido horario. ¿De acuerdo? Por tanto, esto será omega por menos K. Este vectorcito, lo que vimos en el otro vídeo, es el vector que conecta A con G. Así que esto es Rj. Este punto A está en contacto con el carro y como rueda sin deslizar, no hay movimiento relativo entre esos dos. Por tanto, este tendrá la misma velocidad que tiene el carro, que es lo que hemos llamado V2. No estoy asumiendo signo, igual que aquí simplemente he dicho que la suma es cero y por tanto uno de los dos tiene que ser negativo. Aquí soy coherente y digo, bueno, pues este V2 tendrá signo dentro o no, pero lo que sé es que va horizontal. Y la velocidad del centro de masa del disco es lo que antes hemos llamado V1, ¿vale? Que también hemos dicho que es horizontal, rectilíneo horizontal. Por tanto, llegamos a nuestra tercera ecuación y es que V1 es igual a V2 más omega por R. Alguno habrá tenido tentaciones de poner esto, V1 igual a omega por R, pensando que esto es el CIR, pero esto no es el CIR, este punto se está moviendo. Es un CIR relativo, como decía en el otro vídeo, si tuviese aquí a alguien grabando con un vídeo, con una cámara, haciendo un vídeo de este disco, ¿vale? Pues sí que vería que este es el centro instantáneo de rotación. Pero eso entonces significaría que esto es el CIR relativo, pero esta ecuación es la misma que esta, ¿vale? Bien, me acabo de dar cuenta, por cierto, que eso nunca lo, no lo solemos usar, porque no quiero confundiros con este tipo de cosas, pero si derivaseis esta ecuación con respecto al tiempo, ¿vale? Lo que tendríamos en este caso es que M1 por V1, perdón, por A1, más M2 por A2 es igual a cero, lo que nos da una ecuación que no hemos usado nunca, ¿vale? Pero que si volvéis al vídeo anterior y veis las soluciones, veis que se comprueba esto, o sea, 2 por el resultado que salía más 3 kilos por el resultado que salía para A2, veréis cómo sale cero, ¿vale? Bueno, cierro paréntesis, pero me parecía interesante. Ya tenemos el sistema de ecuaciones, ahora como siempre hay que ver cómo lo resolvemos. Mi sugerencia, bueno, pues fácil, coger la cinemática, sustituirla aquí, y en este caso coger la cantidad de movimiento y sustituirla aquí, ¿vale? De la cantidad de movimiento aprendemos que V2 es menos M1 V1 partido por M2, ¿vale? Y esto simplemente nos dice que aquí hemos sido conservadores, no hemos dicho nada sobre el signo, porque hemos dicho simplemente la suma, y aquí ya vemos que los dos tienen que tener signos contrarios. Y metiendo esto en esta trocación, tenemos que V1 menos V2, por tanto, más M1 partido por M2 V1 es igual a omega por R. Así que de aquí ya despejamos V2, aquí agrupando un poquito, pues nos queda V1 partido por R, uno más M1 entre M2. Y ahora ya podríamos sustituir esto en esta ecuación y tendríamos una ecuación para V1. Consejo, que es un poco lo que os sugerimos en el enunciado para de hacer las cosas con letras en este momento, meter los números y resolver simplemente un sistema, en este caso ya de una ecuación, porque esto puede meter los números, que es bastante sencillito. Y nos queda una ecuación de segundo grado, ¿vale? Ahora os pongo la solución. Simplemente como comentario final es, bueno, ¿con qué raíz nos quedamos, ¿vale? Esta es una duda que a uno siempre le entra. Bueno, pues en este caso fijaos que nos lo dice el sentido común. Si nosotros partimos de esta situación en la que el muelle está comprimido y lo que digo, si tenemos aquí si tenemos aquí un observador que está grabando todo lo que está pasando con un vídeo, bueno, pues lo que va a ver es que este disco se viene hacia acá, ¿vale? Bien, y este carro entonces hemos visto que tendrá el signo contrario, por lo tanto, esto se irá hacia acá, ¿vale? De tal manera que el centro de masa, si fuesen igual, lo que avanza a este sería igual a lo que avanza a este, ¿vale? Como este pesa menos, pues por cada 3 metros que se mueve a la derecha este solo se mueve 2, ¿vale? Pero bueno, en definitiva, yo voy a coger la raíz en la que v1 es positivo y por tanto, en virtud de esta ecuación, v2 es negativo y omega, bueno, omega ya no salga. ¿Vale? Así que bueno, os pongo la solución y fin del vídeo. Y voilà, aquí tenéis la solución de v1, ¿vale? Ya digo, tomando la raíz positiva y aquí tenéis v2 que veis que es la misma, pero multiplicado por este factor y omega que era, bueno, el paréntesis ese que teníamos multiplicando a v1 y metiendo números, bueno, pues veis que se mueve más el disco, el rodillo, digamos, que el carro por la sencilla razón de que tiene menos masa. Y hasta el fin del vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!